Si al abrir las ventanas En lugar del jardín de un río desierto Si al abrir las ventanas En lugar de tu voz Solo escucho el silencio Sería fatal Que no estuvieras aquí Si no encuentro tu sombra pendiente de mí Y solo habrás un recuerdo Si me quema la lluvia Y en lugar de tu amor Las palabras se pierden sin ton y son Sería fatal Que no estuvieras aquí Sería fatal No tenerte aquí Cuando te busque mi cuerpo Y solo se escuche tu corazón Latiendo de lejos por un adiós Sería fatal Dejar morir nuestro amor Sería fatal No tenerte aquí Cuando despierte mi cielo Y solo una herida de par en par Te lleve tu nombre a cualquier lugar Sería fatal Si no encuentro tu sombra pendiente de mí Y solo habrás un recuerdo Si me quema la lluvia Y en lugar de tu amor Las palabras se pierden sin ton y son Sería fatal Sería fatal Que no estuvieras aquí Sería fatal No tenerte aquí Cuando te busque mi cuerpo Y solo se escuche tu corazón Latiendo de lejos por un adiós Sería fatal Dejar morir nuestro amor Sería fatal No tenerte aquí Cuando despierte mi cielo Y solo una herida de par en par Se lleve tu nombre a cualquier lugar Sería fatal Que un sueño fuera verdad Que un sueño fuera verdad